nadie garantiza nada en absoluto si suena demasiado bonito para ser cierto es que no es cierto y si el sentido común te dice que un 10% mensual en 20 años eres la persona más rica del planeta empezando con 10.000 euros si eso no parece aceptable o lógico y luego aquí también la primera pregunta que te tienes que hacer es si están ganando tanto dinero ¿para qué te necesitan? Hola y bienvenidos al Podcast de Valio como siempre con esta nueva edición traemos a una persona con ganas de desnudarse financieramente y sobre todo que nos cuente temas de actualidad y cosas que nos estamos preguntando cada día en esta ocasión os presento a Jorge ¿qué tal Jorge? Muy buenas Gerard encantado de estar aquí para charlar un ratito y que me hagas preguntas esas incómodas que tú haces ya me conoce un poco atraído a Jorge porque tiene una historia bastante interesante y además nos va a contar algo de bastante actualidad así que empezamos como siempre que nos cuente un poco su historia personal y cómo ha llegado hasta aquí claro pues bueno como ha dicho Gerard yo soy Jorge Soriano soy CEO y cofundador de Kryptan que es una plataforma de criptomonedas que básicamente entiende lo complicado que es este mundo que tú lo sabes y tratamos de acercarlo al día a día de las personas entonces pues bueno un poco mi historia personal es que es curioso porque yo no tengo nada que ver con el mundo financiero no tengo que ver nada con el mundo del desarrollo desarrollo a nivel de programación y yo soy arquitecto de profesión yo estudié arquitectura estudié arquitectura en Valencia salí de la carrera y me metí en un estudio de creatividad y estuve siete años dedicándome a tratar de innovar en la experiencia del usuario dentro de espacios entonces claro pues aquí es donde empiezas a tocar un poco temas casi más antropológicos de entender a las personas de entender qué necesitan, qué no, cómo puedes mejorar y tienes que estar en contacto con todas las nuevas tecnologías que van surgiendo por ahí y en una de esas búsquedas pues di con el mundo de la criptomonedas allá por 2015 y esto me pareció algo que pues bueno al final sabes que somos personas que nos gusta mucho leer que dedicamos mucho tiempo a investigar y por primera vez igual ha sido una de las pocas veces en mi vida que me senté a hablar con un buen amigo que ya llevaba mucho tiempo aquí metido y estuvo dos horas hablándome de esto y yo no entendí ni una palabra ni una palabra me parecía algo era como no entiendo nada es muy etéreo, ¿no? cómo puede ser todo esto que me estás contando pero a la vez me despertaba un interés que nunca nada me lo había despertado entonces me desperté al día siguiente bueno, diciendo vale, no me acuerdo ni del nombre de qué moneda era Bit que ahora ya es como Bitcoin es lo que todo el mundo ha oído y la verdad que fue súper interesante porque eso me motivó muchísimo a empezar a investigar claro, allá por 2015 había muchísima menos información de la que hay hoy en día por supuesto estaba todo en inglés en castellano no había nada y luego pues era un inglés técnico, ¿no? porque son conceptos muy complejos y que acaban de aparecer como aquel que dice, ¿no? entonces pues tienes que leer mucho al que dice lo bonito de esto al que dice lo negativo, ¿no? y tratar de formar tu opinión que es algo que yo siempre siempre recomiendo entonces pues desde 2015 hasta 2018 o mitades que arrancamos con con Kryptan y que yo me dejé todo mi trabajo y todo lo que yo estaba haciendo de arquitectura fueron tres años de viajar por todo el mundo a todos los eventos que podía contactar con toda la gente leer, leer, leer y bueno tratar de aprender sobre algo que era nuevo completamente, ¿no? tú piensas arquitectura diseño interiorismo todo ese tipo de cosas que claro yo me gustaba mucho y me encajaba mucho porque al ser algo tan nuevo me pareció que era un reto el ver cómo podíamos acercar ese mundo de cripto al mundo real porque por aquel entonces el porcentaje de la población que tenía criptomonedas era menor del 1% ahora no creo que sea tampoco muy alto, ¿no? ahora tampoco es muy alto ahora nosotros calculamos haciendo estudios de billeteras únicas que estará entre el 1% y el 5% ¿a nivel español o a nivel global? a nivel global a nivel global, sí una pregunta ¿cómo te llegó esa primera persona que te habló de Bitcoin? ¿era porque quería comprar una casa hacer una reforma? no, esto fue porque mi mujer se dedica a hacer eventos y una compañera suya nos invitó a su casa de Málaga y su marido es que es un tío brillante que se llama Beltrán Berrocal que es el hijo del famoso escultor Berrocal él llevaba muchísimo tiempo ya metido en todo esto y pues yo bueno, estábamos cerrando y yo le conté un poco mis proyectos de como súper innovadores que luego no eran ni la mitad de innovadores de arquitectura y cosas que estábamos haciendo y cuando le tocó su turno me empecé a contar y dije esto esto es brutal flipaste, ¿no? esto es increíble ¿qué es esto? por favor, cuéntame más pues quiero que me atees esta experiencia que tuviste hace un lustro hace cinco años con cómo habías percibido tú el dinero cómo había sido tu evolución ¿no? con tus finanzas personales desde que tengas memoria o con tu época de juventud universitaria hasta llegar a ese punto ¿cómo habías sido? ¿qué relación habías tenido con el dinero? pues la verdad es que mi mujer me lo dice mucho que yo soy de la cofradía del puño cerrado ¿no? mi relación siempre con el dinero ha sido muy de muy tradicional en el sentido de muy conservadora ¿no? de oye ahorra no gastes no vayas al día oye ten un plan de lo que puede pasar en el futuro que pueden pasar cosas que te hagan falta tener dinero o que tener esos ahorros o esas reservas y siempre he sido muy 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 precavido entonces claro cuando de repente aparece esto mi mentalidad cambia absolutamente porque le veo un potencial de futuro tan grande como nunca se lo he visto a nada que mi mentalidad de esa reserva de tener esos ahorros en fiat en euros cambia y empieza a pasar a otro lado que aquí hay una cosa que mucha gente la gente que más me conocía me decía es que el hecho de que tú estés pasando o sea que miraras tanto lo que gastabas y miraras tanto cómo lo gastabas y que tuvieses en cuenta cantidades vamos a decir céntimos prácticamente para tomar decisiones el hecho de que ahora tú estés como tan espléndido al pasarte de lo que decíamos del banco a las criptomonedas hace que hizo que la gente de mi alrededor empezara a interesarse por esto porque era como si Jorge que miraba el céntimo ahora está cambiando y está pasando más a esta parte de un cambio tan radical una persona que es tan analista que es tan racional que mira tanto las cosas le chocó mucho y aún tendría más impacto si ese cambio lo haces en un momento en el que no sé si ponen en 2018 en un momento en el que el Bitcoin estuviera después de bueno para quien no lo sepa en 2017 hubo un incremento muy fuerte de precios que después cayó como ya sabemos es un instrumento muy volátil pero la cuestión es que si lo empezaste a hacer en 2018 cuando no era su mejor momento en popularidad creo que es un tiene más fuerza que quizá hacerlo en un momento como ahora que es mucho más popular sería más sencillo totalmente de hecho yo arranqué muchísimo antes de que tuviese esa caída recuerda que en 2017 pasó aproximadamente estaba en enero de 2017 en mil dólares y llegó a prácticamente los 20 mil dólares en diciembre con una subida desde los 6 mil en noviembre aproximadamente que en un mes hizo un 300% que fue una locura y efectivamente tuvo muchísimo más impacto ahí porque era totalmente desconocido y acuérdate que en aquel por aquel entonces cuando cualquier medio hablaba de cripto que eran muy pocos todos lo vinculaban a blanqueo de capitales compra de armas compra de drogas etcétera que fue su primera historia gorda que hubo si fue su primera historia porque bueno con tema de Silk Road se aprovecharon de este sistema de pagos o de esta forma de dinero cuando la gente piensa que se creó adrede para este tipo de actividades y no fue así se creó en 2008 como una alternativa a lo que había es interesante saber la historia de cómo se creó porque sigue habiendo varias partes es un enigma entonces podemos decir que pasaste de ahorrador a inversor en criptodivisas nunca tuviste ese traspaso en el sistema financiero más tradicional de fondos de inversión nunca 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 pasé por ahí la verdad luego te lo planteas es verdad que yo yo nunca he tenido una cultura financiera ni educación financiera nada de hecho cuando cuando yo arranco con esto me tengo que poner muchas pilas porque al final requiere tener conocimiento yo no soy ningún experto pero es verdad que mi formación ha crecido muchísimo en esta en este sentido has dicho una cosa que pasas de ahorrador a inversor en criptomonedas yo no me considero inversor en criptomonedas nosotros la palabra inversión no no la no la tratamos porque para mí no es invertir yo cuando cambio de euros a libras no estoy invirtiendo en libras o cuando cambio de euros a dólares porque me voy a vivir a Estados Unidos no cambio no estoy invirtiendo en dólares entonces para mí bitcoin es una forma de dinero como si puede ser el dólar el euro con otra serie de características que cada vez veo más reforzadas con lo que está sucediendo entonces para mí no es invertir para mí es simplemente poner a funcionar mi dinero en otra forma y me encantaría que el día de mañana y todos los que estamos aquí metidos esperamos que esto sea se convierta en algo en lo que yo pueda usar de forma como mi medio de vida como podría ser bueno al final es apostar por una adopción como podría ser cuando puede haber personas que cambian euros a dólares para especular o porque en qué subirá pero pueden haber otros que lo hacen porque se van a vivir a Estados Unidos o porque creen que esa es la reserva de valor futura pues es el mismo concepto haciéndolo con criptomonedas ya no hablamos de bitcoin con criptomonedas en general entendido entonces yo quiero saber entonces eras una persona bastante ahorradora muy ahorradora muy ahorradora y aparte de esa adopción de ese patrimonio que tienes en criptodivisas y entiendo que en fiat en mona tradicional ¿algún otro activo? inmuebles plan de pensiones no sé si esto te suena muy antiguo pero ¿qué más tienes? a ver sí pues bueno ahí a raíz de de lo que comentabas de activos como inmuebles por ejemplo yo como arquitecto como buen arquitecto pues hay un barrio en Valencia ¿no? pues soy de Valencia que está súper degradado un barrio precioso que es el barrio del Cabañal ¿no? con casas de pescadores bajitas y con una historia preciosa ¿no? de toda la vida y compré un solar y me hice mi propia casa como buen arquitecto te preguntaré cómo fue esa jugada ¿eh? sí, sí pues también hay historias interesantes y sufrimientos pero bueno al final efectivamente yo hice un esfuerzo muy grande porque para mí yo paso mucho tiempo en casa me gusta mucho estar en casa y tú pensás que cuando yo trabajaba antes en el estudio creativo yo todo mi tiempo libre lo dedicaba a seguir formándome con esto ¿no? me absorbió de tal forma que pasaba mucho tiempo estudiando leyendo investigando con lo cual necesitaba un sitio que realmente me permitiera profundizar estando a gusto porque al final creo que tú y yo lo hemos comentado muchas veces esa línea esa delgada línea de lo profesional y lo personal cuando es algo que te apasiona y que te encanta lo que haces se difumina y ya no sabes qué es una cosa y qué es otra entonces para mí el tener mi espacio mi refugio donde a día de hoy es mi oficina ha sido un cambio espectacular o sea me ha permitido a nivel también creativo porque hay mucha parte en Kryptan que es de creatividad porque aquí hay que hay que imaginarse cómo va a ser el día de mañana cómo va a acceder la gente de la calle a algo tan complejo como se ha escrito monedas qué hay que ofrecerle qué es lo que le interesa a la gente porque estas plataformas que te ofrecen 50.000 servicios al final son más lío que otra cosa entonces el poder entender y simplificar al máximo para ser útiles es un reto y aquí hay una parte creativa muy importante y tener un entorno que te fomenta y que te potencia el desarrollar esta parte creativa es súper importante estoy de acuerdo y creo que muchas personas de la comunidad también uno de sus sueños era una casa no su casa de ensueño habrán muchas personas que volverán atrás al podcast para escuchar oye dónde ha dicho que la compró no sé si te estás tirando piedras en el tejado si es una zona que se ha apreciado a nivel inmobiliario sí es una zona que se ha revalorizado mucho nosotros compramos el solar hace tres o cuatro años ya el tiempo pasa muy rápido y voy pero fue justo porque era un barrio que estaba pendiente de una reforma que iban a prácticamente tirarlo abajo y los precios bajaron mucho porque se devaluaron entonces al final fue una apuesta por nuestro lado es decir bueno vamos a aprovechar este momento creemos en esto y vamos a jugárnosla un poco a ver si esta nueva reforma se deroga o no y al final tuvimos suerte y efectivamente se derogó yo quiero saber cuánto pagaste y cuánto crees que pagarías ahora pagué pagué X y a día de hoy pagaría por la mitad de lo que compré 3X o sea se multiplicaría por 3 el precio es lo que se está cobrando a día de hoy multiplicado por 3 quiero saber la cifra y si era dinero tuyo si estás hipotecado cuántos años quiero saber que me cuentes todo eso porque al final querrás saber tu patrimonio pues esta el solar la verdad es que yo puse bastante de mi lado pero también tuve una ayuda por parte de mi familia que de alguna forma me dieron la herencia en vida vale esto me me permitió el poder el poder hacer esto estoy hipotecado también porque al final pues aunque tratamos de hacer un proyecto muy sencillo es algo que es de una envergadura importante ya no es una cuestión de si es barato es más de es accesible porque igual para otras personas lo que nos costó la casa sería algo que barato pero para nosotros aunque es verdad que fue muy poco para lo que se compara con otras casas del mismo nivel o de la misma arquitectura o diseño es verdad que estuvo muy bien pero para mí no era accesible en ese momento hemos hecho un esfuerzo muy grande aquí en el podcast hemos tenido personas que tienen desde 30.000 euros a un millón y medio más o menos entonces hay personas pues que viviendas no sé te haré la pregunta de luego de otra manera para saber esa cifra pero la acabaremos sacando porque al final dentro del podcast tenemos muchas personas se sienten identificadas y muchas personas que no saben si irse a comprar si irse al alquiler o cómo tomar esa decisión ¿te suena algo de la independencia financiera? sí ¿es algo que has pensado alguna vez? ¿es algo que te atrae? es algo que me atrae porque a mí me encanta trabajar en lo que me apasiona y y me encantaría trabajar gratis porque me mueve mucho contactar con gente conocer gente porque para mí es un aprendizaje espectacular yo para mí mi origen es la creatividad y para ser creativo tienes que conocer muchas cosas entonces al final la creatividad desde mi punto de vista es conectar diferentes cosas o ideas ¿no? entonces me encantaría poder trabajar me encantaría poder ayudar me encantaría poder transmitir todo mi aprendizaje que he tenido hasta ahora que no es muchísimo pero bueno siento que en los últimos tres años sí que he tenido un aprendizaje a una velocidad enorme por la situación ¿no? entonces me encantaría tener una independencia financiera para poder dedicarme sin tener que mirar ¿no? los gastos y oye paga la hipoteca y paga el cost no sé qué y tener esa tranquilidad para poder realmente disfrutar sin tener que mirar eso hay mucha gente incluso en la comunidad incluso de la red social ¿no? ahora que ha entrado y nos comenta que quiere alcanzar el fire y luego en su instalación de activos y habla mucho de temas de criptomonedas es decir hay mucha gente que lo ve como un vehículo que le dará un poder adquisitivo enorme en el futuro o algo así ¿has pensado en ello? ¿crees que quizá no es la mejor manera de verlo? te lo digo porque es una relación de hecho ¿no? de gente muy joven que busquen dependencia financiera y que tiene una participación parte de cripto a ver yo sí que es verdad que yo no no soy las personas que entren a predecir el precio de de la criptomoneda ¿vale? sí que es verdad que pienso que en el punto en el que estamos no vamos a estar dentro de 10 años o dentro de 10 años esto ha desaparecido o dentro de 10 años hemos multiplicado por varios órdenes de magnitud varios varios el punto en el que estamos eso nadie lo sabe no te sé decir va a llegar a un millón va a llegar a dos va a llegar a cien mil no lo sé sé que en el punto en el que estamos no vamos a estar porque esto no tiene sentido si no se adopta por una gran masa entonces si se adopta por una gran masa que es hacia donde parece que va va a haber muchas piedras en el camino entonces crecerá muchísimo pero también puede pasar que desaparezca porque bueno haya una brecha de seguridad bueno hay muchos problemas que pueden pasar pero puede pasar igual al dólar puede pasar igual al euro solemos nosotros hablar aquí en este cómodo con el tema de divisas digitales con un activo descorrelacionado que forme una pequeña parte de su patrimonio líquido es decir nunca recomendaríamos a alguien que usara todo su patrimonio igual que imagino que tu mayor inversión que tienes de hoy es la vivienda imagino que hay otras personas que tienen un fondo de inversión o X y quizá no se deberían jugar todo a un activo que no saben qué va a pasar pero tú qué dirías a tu yo de hace cinco años no diré diez de hace cinco cuando conocieron de 2015 que qué le atraía de ese mundo qué era lo lo que te llevó hasta este punto pues la verdad es que a mi yo de 2015 le diría que que realmente se deje guiar por el instinto porque me pesó mucho en aquel entonces mi parte conservadora es ese miedo que tenemos de decir y si pero al final hay un artículo que yo recomiendo mucho que es la regla del 70% que habla de que a la hora de tomar una decisión es imposible estar al 100% seguro sobre esa decisión con lo cual si cuando vas a tomar esa decisión has pasado o has llegado al 70% tómala y me encanta esto porque estoy totalmente de acuerdo con el 70% además nosotros que estamos un poco en el sector disruptivo de startups que cambia mucho creo que nuestra ventaja principal es manejarnos la incertidumbre porque si estás en la incertidumbre y además tienes un presupuesto muy alto quizá eres Nestlé y no una startup pero si estás en incertidumbre y tienes un presupuesto alto entonces vas como un caracol entonces estoy de acuerdo cuando hablábamos de independencia financiera alguna vez has tenido una cifra en la cabeza oye yo con un millón yo con dos millones ya empecé a estar tranquilo que podría ir sacando de allí para vivir el resto de mi vida porque de gastos sabrás que debes consumir al mes en gastos cuáles deben ser tus gastos la verdad es que es una buena pregunta nunca nunca me plantea una cifra siendo totalmente honesto ahora mismo todavía estoy en un proceso mucho más de trabajo antes de pensar cuál es esa cifra no me gusta hacerme castillos en el aire y prefiero oye todavía queda mucho para esa cifra con lo cual vamos ahora a meterle caña que creo que es lo que hay que hacer y aprovechar las oportunidades a nivel de cómo poder hacerlo cómo poder llegar a ese punto sí que es verdad que creo que es una cuestión también de diversificación yo no entiendo mucho tampoco de esto como te digo yo nunca me he metido aquí siempre arranqué pasé de cero a criptomonedas fue como ese cambio sí que estoy en contacto con fondos de criptomonedas después de analizarlos muy bien aquí me gustaría hablar de todos los scams todas las estafas que te prometen dinero gratis cantidades arbitrajes y cosas así el arbitraje existe funciona pero desde luego no es lo que venden por ahí con las cantidades que venden por ahí ni con las rentarías que venden por ahí aquí el problema está en que creo que la gente es ese punto egoísta que tienen las personas y esa avaricia de quiero más quiero más quiero más entonces igual encuentran en internet o alguien les habla de una plataforma y hay nueve cosas negativas pero hay una que te dice que es que te vamos a dar un 10% mensual garantizado y la gente se queda con esa ese punto y al final luego pues hay auténticas desgracias hay gente que pierde mucho dinero y yo he estado yo he entrado y lo digo abiertamente en alguna de estas plataformas hace ya años ¿cuánto puedes haber perdido Jorge? en euros ¿cuánto más o menos? en aquel momento entraría con la cantidad de 2.000 2.500 euros pero que igualmente es un dolor perder es un dolor es un dolor lo que quiero decir es que es barato para el aprendizaje claro eso 100% entonces para mí eso me ha permitido el que a partir de ese punto empiece a tener muchas más cosas en cuenta analizar y no dejarme llevar por la ilusión de vale voy a hacerme mis cálculos porque esta gente me va a dar un 10% mensual mensual y entonces mi independencia financiera va a llegar en 6 meses claro es un poco y lo ato a lo que hablábamos de independencia financiera ¿no? de cuál es tu cifra y de que yo también me gusta he analizado y he encontrado algunos fondos de cripto que funcionan muy bien pero hay dos cosas importantes y es no tengo una permanencia obligatoria y los fondos los controlo yo que estos son para mí dos de las máximas que si no lo cumple el proyecto de estos de fondos de inversión en criptomonedas directamente no sigo leyendo me parece el mínimo lógico es más a mí todo que lo que te diga garantizado ¿no? un seguro o 10% o sea esto es nadie garantiza nada en absoluto si suena demasiado bonito para ser cierto es que no es cierto es que no es cierto y si el sentido común te dice que oye si te da un 10% mensual Dios es que en 20 años eres la persona más rica del planeta ¿no? empezando con 10.000 euros si eso no parece aceptable o lógico pues no lo puede ser y luego aquí también la primera pregunta que te tienes que hacer es si están ganando tanto dinero ¿para qué te necesitan? porque no lo hacen ellos tal cual tal cual esta es la típica suelen ser nuestras excusas de no porque queremos hacer una labor del bien social no sé qué oye si quieren hacer una labor del bien social que planten árboles porque me parece que esa totalmente yo te diría Jorge yo querré hacerte quizá una de las últimas preguntas querré y te aprieto quiero saber una cifra quiero que me digas algo quiero que me digas oye yo tengo entre tanto y tanto si quieres serás la persona la que menos me ha apretado pero quiero que me digas oye restando el pasivo de hipoteca que me queda más la parte de bien que tenga más porque criptomonedas tienes y representan en porcentaje más de un 10% de tu patrimonio o menos tengo criptomonedas la verdad es que sería un poco raro tener una plataforma de criptomonedas o haber montado una empresa de criptomonedas y no tener criptomonedas sería como una cosa esta gente nos decía tengo criptomonedas probablemente representen más del 10% de lo que tengo tengo una hipoteca de 150.000 euros vale empezamos a tener cifras 150.000 y cuánto tienes pagado ya de la casa pues muy poquito tengo pagado ahora es que ni lo miraba porque llevamos dos años desde que arrancamos tengo el coste total de la de la casa te lo voy a decir también vale va entre el solar y la construcción de la vivienda es una vivienda de más de 200 metros cuadrados bueno una vivienda de un arquitecto o sea esto creo que es una casa es una casa de tres pisos con un patio con un con un con garaje o sea está muy bien está hecha de forma pues muy pensada para tratar de ahorrar costes que tal vez otra persona pues oye contratas a un arquitecto y ese arquitecto lo que quiere es recibir sus honorarios y tampoco se preocupa tanto por lo que el cliente que yo aquí mezclaba las dos cosas aparte de que podía hacer lo que me daba la gana he tenido he hecho dobles alturas espacios abiertos o sea casi no tengo paredes en casa no tengo ni un pasillo y es una casa de más de 230 metros cuadrados construidos bueno muy bien pues el coste total que ya aquí me estoy yendo por las ramas es de estar sobre los 300 300 y poco que bien 300.000 vale si vamos a es un poco más porque al final hay muchos gastos que pues luego te van llegando y no lo sumas pero bueno el coste un poco ha sido entre los oyentes nos puede nos puede llegar alguno que quiera preguntarte sobre criptomonedas y otros que quiera preguntarte sobre arquitecturas o sea contigo contigo pueden resolver matando los pájaros de un tiro exacto pueden resolver muchos temas pues yo por mi parte Jorge estoy más que más que encantado no sé si quieres hacer alguna última reflexión o algo para los oyentes que querían escuchar un nudismo financiero pero en esta ocasión también quieren escuchar un poco una visión a futuro sobre un tema tan candente como es ahora el de las criptomonedas si desde luego yo creo que primero me gustaría decir una cosa que es el que la gente por la complejidad del tema que no que no lo quite a un lado porque esto pasa mucho cuando hay algo que uff empiezan a hablarte de los mineros y el hash rate y el esto es muy complicado para mí estoy muy cómodo donde estoy hay muchas formas de entender esto de forma sencilla nosotros hacemos webinars hacemos charlas no hace falta que vean los nuestros hay otros que lo hacen y lo hacen también muy bien pero lo que creo es que no dejen pasar la oportunidad de ya no hablando de precio y de meter x y sacar 3x sino de de que esto es algo que va más allá de una inversión que es una filosofía que es algo que va a ser un cambio radical en el sistema financiero que a día de hoy conocemos que dentro de 20 años diremos madre mía como hemos podido llegar aquí desde donde estábamos o sea que para mí somos unos afortunados por estar viviendo esto que nadie llega tarde que hay mucha gente que nos dice pero es que 20.000 dólares está a día de hoy creo que está ahora en los 22.000 y pico dólares es que ya llegó tarde nadie llega tarde estamos en menos de entre un 1 y un 5% de adopción de la población o sea que queda si esto realmente es lo que decíamos es lo que el futuro queda muchísimo todavía o sea que nadie lo deje pasar por eso que se formen que investiguen y que y que tomen decisiones basadas en en algo de alguna forma objetivo que no se sienten a rezar en su casa para que el precio suba que conocemos mucha gente así y creo que esto no va de de esa especulación aunque obviamente hay mucha gente que especula y simplemente eso que bueno que todo lo que quieran saber de criptomonedas o arquitectura que estoy encantado de que me de que me contacten de que nos escriban nosotros sabes que somos súper colaborativos sabes que nos encanta hablar con con todo el mundo porque creemos que más allá de tener una empresa que obviamente tiene que ser rentable tenemos una labor de acercar a la gente todo lo que hay detrás del mundo de criptomonedas que de verdad que hay mucho desconocimiento lo tendremos presente para invitarte en Valio y que la gente te pueda preguntar así que Jorge Soriano de Criptan muchísimas gracias por estar hoy aquí gracias Gerard a vosotros y un auténtico placer nos vemos pronto Valios hola soy Gerard Bernal de nuevo y te doy las gracias por escuchar el podcast de Valio si te ha gustado suscríbete desde tu plataforma favorita deja reseña y comparte para ayudar a romper el tabú del dinero y comparte